Pese a parecer que no ha sucedido nada desde que el municipio de Benito Juárez aprobó la implementación de corredores urbanos en Cancún, el regidor Pablo Gutiérrez asegura que se han tenido muchos avances en el tema y que su promesa de iniciar las obras antes de finalizar el 2019 se mantiene en firme. El concejal aseguró que a pesar de los temas legales que siguen pendientes por resolverse entre el municipio y los operadores de transporte público, se ha avanzado en la realización del proyecto arquitectónico en compañía del colegio de arquitectos y varias dependencias municipales. Aseguró también que ya están en marcha los trabajos de gestión para obtener recursos del gobierno federal y así conseguir los 123 millones de pesos necesarios para construir el primer corredor urbano, el cual estará en la avenida Cabá y se espera su construcción. Aseguró también que ya están en marcha los trabajos de gestión para obtener recursos del gobierno federal y así conseguir los 123 millones de pesos necesarios para construir el primer corredor urbano, el cual estará en la avenida Cabá e iniciará su construcción a finales de este año.